Laudes de hoy, miércoles 12 de julio, miércoles de la décima cuarta semana del tiempo ordinario. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. El rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó. Y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Gloria a Dios, Padre Celeste. Por medio de su Hijo Jesucristo. Y al don de toda luz, el Santo Espíritu. Que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, llimo. Y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos. Y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos. Recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros. Y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre? ¿Y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad? ¿O la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía. Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras. Y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. Qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas. Mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios. Te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas y. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas y. Un vado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño. Por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos. Porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes. Mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan. Mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos. Mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes. Y que herede un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra. Y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos. Mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzgaste el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego. Abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe. Y, viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera. Ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion, y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá. Por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor. Altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles. Y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo. Y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, llegó David a Nob, donde estaba el sacerdote Ajimelec. Vino Ajimelec temblando al encuentro de David y le preguntó. ¿Por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ajimelec. El rey me ha dado una orden y me ha dicho. Que nadie sepa el asunto a que te mando y lo que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así, pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que haya. Respondió el sacerdote a David. No tengo a mano pan ordinario, no hay más que pan consagrado. Si es que tus hombres se han abstenido al menos del trato con mujer. Respondió David al sacerdote. Dice, ciertamente que nos hemos abstenido de mujer, como siempre que salgo a campaña. Y los cuerpos de los muchachos están puros. Aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. Entonces el sacerdote le dio panes consagrados, porque no había allí otro pan sino el pan de la presencia. El retirado de delante del Señor para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl, detenido ante el Señor. Se llamaba Deweg, Edomita, jefe de los corredores de Saúl. Dijo David a Jimelec. ¿No tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque ni siquiera he cogido mi espada, ni mis armas, pues surgía la orden del rey. Respondió el sacerdote. Ahí está la espada de Goliat, el filisteo que mataste en el valle del Terebinto. Envuelta en un paño detrás del efod. Si la quieres, tómala. Fuera de esta, no hay otra. Dijo David, ninguna mejor que ella. Dámela. David partió de allí y se refugió en la caverna de Adulam. Los supieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y bajaron allí, junto a él. Todo el que se encontraba en apuro, todos los que tenían a creedores y los desesperados se unieron a él. Y fue jefe de ellos. Había con él unos cuatrocientos hombres. De allí se fue David a Mispe de Moab, y dijo al rey de Moab. Permite que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que yo sepa que va a hacer Dios conmigo. Los dejó con el rey de Moab, y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David. No te quedes en el refugio. Vete y penetra en las tierras de Judá. Partió, pues, David, y entró en el bosque de Jéret. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Nos hemos desprendido de la ley, muriendo para aquello en que estábamos presos. Sirvamos a Dios en la novedad del espíritu, y no en la vejez de la letra. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, como entró en la casa de Dios, y comió de los panes de la proposición? Sirvamos a Dios en la novedad del espíritu, y no en la vejez de la letra. Del comentario de Procopio de Gaza, obispo, sobre el libro de los proverbios. La sabiduría se ha construido su casa. La potencia personal de Dios Padre se preparó como casa propia a todo el universo, en el que habita por su poder. Y también lo preparó para aquel que fue creado a imagen, y semejanza de Dios y que consta de una naturaleza en parte visible y en parte invisible. Plantó siete columnas. Al hombre creado de nuevo en Cristo, para que crea en él y observe sus mandamientos. ¿Le ha dado los siete dones del Espíritu Santo? Con ellos, estimulada la virtud por el conocimiento, y recíprocamente manifestado el conocimiento por la virtud. El hombre espiritual llega a su plenitud, afianzado en la perfección de la fe por la participación de los bienes espirituales. Y así, la natural nobleza del espíritu humano queda elevada por el don de fortaleza. Que nos predispone a buscar con fervor y a desear los designios divinos, según los cuales ha sido hecho todo. Por el don de consejo, que nos da discernimiento para distinguir entre los falsos y los verdaderos designios de Dios. Increados e inmortales, y nos hace meditarlos y profesarlos de palabra al darnos la capacidad de percibirlos. Y por el don de entendimiento, que nos ayuda a someternos de buen grado a los verdaderos designios de Dios y no a los falsos. Dios ha mezclado el vino en la copa y ha puesto la mesa. Y en el hombre que hemos dicho, en el cual se hayan mezclados como en una copa lo espiritual y lo corporal. La potencia personal de Dios junto a la ciencia natural de las cosas el conocimiento de ella como creadora de todo. Y este conocimiento es como un vino que embriaga con las cosas que atañen a Dios. De este modo, alimentando a las almas en la virtud por sí misma, que es el pan celestial. Y embriagándolas y deleitándolas con su instrucción, dispone todo esto a manera de alimentos destinados al banquete espiritual. Para todos los que desean participar del mismo. Ha despachado a sus criados para que anuncien el banquete. Envió a los apóstoles, siervos de Dios, encargados de la proclamación evangélica. La cual, por proceder del Espíritu, es superior a la ley escrita y natural. E invita a todos a que acudan a aquel en el cual, como en una copa, por el misterio de la encarnación tuvo lugar una mezcla admirable de la naturaleza divina y humana. Unidas en una sola persona, aunque sin confundirse entre sí. Y clama por boca de ellos, el insensato, que venga a mí. El insensato, que piensa en su interior que no hay Dios, renunciando a su impiedad, acérquese a mí por la fe. Y sepa que yo soy el creador y señor de todas las cosas. Y dice, quiero hablar a los faltos de juicio, venid a comer de mi pan, y a beber el vino que he mezclado. Y, tanto a los faltos de obras de fe como a los que tienen el deseo de una vida más perfecta, dice. Venid, comed mi cuerpo, que es el pan que os alimenta y fortalece. Bebed mi sangre, que es el vino de la doctrina celestial que os deleita y os diviniza. Porque he mezclado de manera admirable mi sangre con la divinidad, para vuestra salvación. Del comentario de Procopio de Gaza, obispo, sobre el libro de los proverbios. La sabiduría se ha construido su casa, plantando siete columnas. Ha preparado el banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él, dice el Señor. Ha preparado el banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria. Si no, ide a las ovejas descarriadas de Israel. Ide y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Oremos a nuestro Señor Jesucristo. Que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digámosle confiados. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto. Y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo. Y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras. Para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor. Y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz. Para que, avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.